y tenemos por ahí unas imágenes que les queremos compartir gracias a samantha martínez que se encargó de volar el drone de televisa sureste así lució la noche de anoche en las cosas veracruzanas que hay hermoso la verdad que aquí en el sureste mexicano tenemos el gusto el placer y el privilegio la gran bendición de tener estos paisajes imagínate estar es un ratito a disfrutar de la vista al mar de la brisa del mar y bueno qué bonitas vistas tenemos así que invitamos a toda la gente hermosa que visite el sureste mexicano porque de verdad que son lugares increíbles para conocer y compartir en familia así es ahí estamos viendo como ni el viento de tubo para que la gente saliera a hacer ejercicio saliera a correr un poquito andar en bicicleta disfrutar con la familia y más el día de ayer que fue día de azueto entonces pudieron las familias salir a recorrer gran parte de los boulevards que tenemos aquí en el estado de veracruz sí y seguramente lo hicieron porque bueno veíamos también centros comerciales y diferentes lugares y que estaban atiborrados de gente la gente de verdad que aprovechó al máximo su día de azueto nos dio mucho gusto porque vivimos mucha convivencia y sobre todo vimos que ahí andaban ejercitándose porque qué privilegio poder ejercitarse a la orilla del mar